Y el Tribunal de Inmigración de Crown en los Estados Unidos otorgó una fianza de un millón de dólares a cada uno de los hermanos Martinelli para la recuperación de su libertad. Los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fueron detenidos por estar ilegalmente en los Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Nacional, se había revocado la visa estadounidense a ambos en 2017 y se quedaron ilegalmente en el país. El juez no mencionó la posibilidad de que los hermanos sean deportados y mandados a Panamá. Se programó una nueva audiencia para el 27 de diciembre en la Corte de Inmigración de Crown. Cuando los Martinelli paguen la fianza, el caso será trasladado a un Tribunal de Inmigración de no detenidos y se reprogramará la audiencia.